Son muchos los saludos, muchos los pedidos que durante la semana vienen llegando. Agradecidísimos a la gente de todo el país, donde llegamos con nuestra programación. Contenido radial enlatado para diferentes emisoras de todo el país. Envíanos tu WhatsApp, hacelo. ¿Dónde, Marcelito? Contame. Fabián Soria está en vivo. 37 31 51 78 32. Estamos en línea. Claro que sí, programás la música que desees escuchar. Yo estoy para cumplir tu pedido. Y no te olvides, estamos con la auténtica cadena radial que se expande hacia todo el país. Y lo hacemos por las siguientes emisoras. La movida con Fabián Soria. La cadena radial que suena en todo el país. FM más 106.1 Corzuela Chaco. FM La Voz 91.9 Charata Chaco. FM Estilo 97.9 Esquina Corrientes. Radio Victoria 93.3 Las Breñas Chaco. FM Positiva 99.5 Villa Regina Río Negro. FM La Voz del Pueblo 98.9 Posadas Misiones. Radio Loque Ralle 97.7 Villa Rosa Pilar. FM Impacto 91.9 San Bernardo Chaco. Radio Premium 106.7 Corrientes Capital. FM Los Naranjos General Rodríguez Buenos Aires. FM La Exitosa 101.7 Casilda Santa Fe. FM La Exitosa 103.5 Chacabuco. FM Alta 88.7 Naschel San Luis. Radio República Municipal 97.9 Santa Silvina. FM Sueños 107.3 Gode Ken. Melodía Musical Radio. La Más Chévere. Morón Buenos Aires. Retromanía Radio. Dolores Uruguay. SM Radio La Tropical Goya Corrientes. Radio Ari Goya Corrientes. FM Opción 98.9. Budgen Lomas de Zamora. FM Rosel 104.5. Juan Bautista Alberdi Tucumán. FM 99.1 La Gigante del Sur. Rosario Santa Fe. FM Copo 95.1 Monte Quemado. Santiago del Estero. La Movida de Fabián Soria. La cadena radial más grande del país. Contacto. Whatsapp. 3-7-3-1-51-78-32. La Movida de Fabián Soria. Suenando en todo el país. Claro que sí. Actualizando la cadena radial. Por donde salimos al aire. Para que la gente vaya sabiendo aquí en las redes sociales. Estamos con esta programación única. Tratando siempre de llegar a todos lados. Tratando de cumplir con todo. La música popular es la auténtica que difundimos. Chámame, folclore, cumbia, paso doble, cumbia villera. Pasamos de todo. Vos programás tu música. Que yo acá me encargo de cumplir con cada uno de los pedidos. Un abrazo musical para todos. Y consagrados y consagrados. Escuchá. Acá tenemos verdaderos consagrados. Una y mil veces para vos, onda, santa vecina y los fuera.